Buenas, estoy grabando otro video, esta vez de AD Carry Vamos a decir uno de los dudos más broken que creo que existe, que es Soraka Miss Forte También creo que funciona con Brave, pero todavía no lo probé El tema es que pokeas y te mandan resarpado y Soraka te cura y hace todo lo que hace a una Soraka normal Y nunca te echan de línea, y a ellos los seguimos echando de línea o matando Vamos a ver como sale En la línea si te echan, porque al principio es difícil Si Bueno pará, pero la cosa es que yo nunca usas Soraka No importa, Rodri lo maynea Yo con Rodri lo hacemos Yo tampoco lo usé bro, y jugué con Rufo y gané ¿Te acordás? La re maynimo bro A ver pará, ¿qué es la c***? Empezá con la E No, empezá con la cura Si? No, con la E, yo empezaba con la E Bueno, hacedle caso a Rodri, Rodri lo hizo No, pará, ahora veo la situación Si sale un Imbra, empiezo con la E Para dar silencio Te conviene la cura para curarlo al... 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 jungla y que... a llevarlo a jungla Eh sí Eh sí, maricón, no joda, wey Lámena ¡Moleo! Uh, 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 u Como te voy a dar con el palo, te voy a dar con el palo, tacho la animación del bananazo es OP, chabones como rush, así que tol, bota la mierda chabones un kilómetro, dos años era la banana es como banana lo motivert lo motivert banana no, no es como no, 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 no no, no, no no pega un carajo, no, como básico vení por acá aquí, pará, yo estoy rush level 2, para si no se lo tiran encima nooo uh, me va a coger que hace pegue cuidado, te calla la boca a murallas nadie ojo jodida piña, viste ah, bueno de los venenos mirá en segundo cirugía por, tuvo que chichar pas committee de la secura hózwits es mi ti por qué fortuna de wuu fascistas al loco todo yo hago todo el mal todo el rato cuando se apuntó de jadeo no, no la mato la mató, si flayaba o la mataba no se me maté tranca, amiguitos como pintarla mira como la se echó muy líneas yo creo que tiene dos ejes y vega y vega dame mana, anda, 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 todo rato todo rato puedo tampoco todo el día darte mana, amiga, gacho, gacho ahí hay guarda, boro por atrás, sí matalo, matalo no, no, pero salió usted matalo, 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 tiene una comada matala, matala, silenciala y matala no, ese flash no había salido la animación, ¿por qué? como lo hubiera ya me voy a hacer ward, 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 ward salió bien, doble kill de su por es muy chistoso y lástima que el heal tiene mucho cd, chabón, 19 segundos es que te lo tenés que maximizar por si no saben pero tengo nivel 3 recién ah, el tema es que no lo vi, no guardeamos somos unos boludos no, sí estás guardado, yo lo vi pero te dije cuidado cuando ya no, no, yo juego yo juego como un toro con la vista al frente eh, así vamos a terminar papá te lo envíen a mí papá oh nice , soy yo lo que quedé hasta la cd no la cae se no lo pone holy shit no no hasta ahora empezó a curarte y le ganamos el radio porque te curas nada más así funciona no ding 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 para nada justo ve se fue ding 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 ya está no no te ganamos el radio justo acá te vas a pegar la concha de tu madre ve como ganaste el radio aquí nomás acá porque va a salir el nocturno pero la concha de tu madre hay que decir que tal no 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 No, por eso estoy apoyando, estoy apoyando a la B.C. No, no quiero ir a vos. Venga nomás, güerito. Si no estuvo bien, no lo matamos. El güero, ¿por qué el güero? ¿Ves? Le obligamos a irse. Ahora le saco a 6 y ella no tiene 6. Ah, no. Ahora no debería irme, o no deberíamos irnos hasta que yo saque B.C. No debería irme. Están altos. Vamos a ir a buscar amigas. Porque ahora deleteo la vaga. Tiro real. Tiro resola. Ya estoy level 6. Va. Tenía cuidado con eso. No, no. No, no. No tengo más guard que este minuto. Que tengo una fábrica de guard me tiene en orto. Voy a dejarla puyar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, jodidas. Chavo, no te vas a pegar. Ahí hicimos las pelotas. La concha de tu madre. ¿Crees que podrás gobernar? Quinchas pelotas. Quinchas pelotas. Volting. Boom, 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 boom. No se pueden ir los dos así. ¿Los viste? Iba a flashear, pero dije nada. Eh, Rodrigo. Si necesitas el ulti, vos decime que yo lo tiro. Juana. Va a tener que tirar. Empezar a dos niveles. Vamos, eh. Prega demasiado. No puedo ir a la mierda. No puedo ir a mi. ¿Dónde me cae? ¿Qué no me avisaste? La verdad, él no puede ver cuándo le voltea. El otro. Sí, lo que va. Vos tenés que ver la vida, chau. Pero si acaba de. El chau, ¿cómo voy a. Acá, al costadito. Al costadito. En la vida, él al costado. El correcto. Ahora podiamos. Yo no sé que es un panel porque tengo en mi ca- eh Dale, gordos maricón Ay, como ya está viendo esta la setedia de mierda Guarda es yo Te quiero ir ahí He's gonna live forever Tened cuidado Ah, te vio Oh vení, vení a ti que te vio te vio Oh vení, vení a ti que te vio Oh vení, vení a ti que te vio No vení, vení a ti que te vio O vení a ti que te vio ¿Qué? Boludo, salí, salí, salí Dale, vos seguí perdiendo experiencia Bien, gracias a ti Vos también lo estás perdiendo, boludo Eso es ¿Tú? Pero es una AC, es mucho más importante Un buen punto Aparte están los dos acá y vos la estás ganando de la experiencia Pero voy a ir a coger vuelta Dale, tiro a orgear Ahí te vas, tu hermano Mirá, 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 mirá Guarda la cacepeda, eh Mierda, 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 mierda No, 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 no No, pero ¿Por qué te diste vueltas? ¿Para qué voy a...? Podías correr corriendo, orgear, que da velocidad Ya lo había tirado al jeal, pelotudo, lo tiró y te dije tiro jeal y te fuiste pa' trae de nuevo Dije no, me reba y teaste, salón ¿Vos te dijiste? Me derroco, comiendo daño Shhh, ves pa' que yo te cae Ah, Rodri, es para que haces tú una hora Capano, me voy a dormir No, no, me flasho y ultio en la cara, dejate joder, boludo De última vení, como la tenés en mía, podría o tirar todo, revenir Viste, digo, estoy con Octa, boludo No sé No, sí estoy con Octa Vale Este es Josef que me pasa fuego Son tarados Bueno Sí, tapito Nice El G nos carreguea No, no El dúo no está funcionando muy bien porque Se están viniendo mucho a bot, pero Vieron como ganamos líneas rápido Muy rápido ganamos líneas tirando torres Lo que tuve, tratamos de huyar a Raúl ¿Yo ulti? No, no, la tengo En jungla ¿Qué carajo podés hecho? Vale, Rodriguito Si muere, Rodriguito Estás pecado, Rodriguito ¿Qué onda, boluda? Vale, Rodriguito No, estabas ahí y me pecan y vas, hijo, le pegó No, le estaba pegando, pero no me tiró la E Se ve como que se mete el bloqueo No, no sirve así Pero no puedo hacer nada más O sea, yo me tengo que plantar para que ustedes corran Pero el G mohólico, no sé si está ahí Pero, tío Me arrojo, así que me viene al bordo, boludo Está chabón, ya Por boludo, que salga Yo iba a dar una doble kill Sobra que me marcó para que me fuera Acá, el mohó Cuando lo voy a chingar Dios, esta Casi o pie de mierda Flasheó para el loco Para que me ayude Y nieve bolas Se fue Loco, que cagón Y vos que sacabas un mohólico Después no querés que te gane Encima va con la P Bueno, vos quedate tranquilo que ahora voy a ganar Está bien Minuto 15, yo tengo grabado, dijiste eso No tengo que ganar la partida No, no, dijiste que la vas a ganar Dijiste que la vas a ganar, ya lo dijiste No dije eso, dije que ahora le voy a ganar A esto Dale, vos, vos Pará que este Rufo me distrae Ah, jodido, pibito Ejjj Rufo, bro Ejjj Rodriguito, chabón, no mirás el mapa Y si este pelotudo me está hablando, boludo, me distrae Obvio, es mi culpa Nos habíamos, todos los tiempos nos habíamos olvidado Es tu culpa, bro, siempre Líatele Este es Jjj Rufitas Capana Jjj Rufitas Cúbrame, Nacho Dale, dale, en 10 segundos Dale Jjj Rufitas Este gordo, fracasado, siempre pierde por su golpe Le damos, la tengo golpe No le metes la venda a esa A la que se unped ya se te metes, porque la puta esta me la va a cubrir Esa te la va a bloquear y A ver Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Creo que murió, dale Dale, 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 dale Ahora le da la lapaga, no tira, no, tira nada La racial piedra que era Ac��, dale ... ... Ahora dale Eso No importa, moriste por un miedo mayor Tu último, se muere el Adels Focó su por OP, papá, buena terminada Salió dragón No, guacho Cayó, papá Ah, no se planta Ya planta, si tienes miedo Eh, ayúdame, ayúdame El culio marido Fregada, hijo de puta Eh, estaban feas, boludo Es un cabazo de la lucha de tu madre Tengo el fear Tengo el fear Tengo el fear ¿Qué pasa? Como media hora le he de tirar a bordo y tu es puta Y pero tarda, vos sabés jugarlo tú Sabés que no hacen... Tampoco tanto Medio segundo Fabri y Trynda te va a meter el pito en la cola Hablando Trynda No voy a morar 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 De los buenos Trynda he roto Eh, ay, maná, amenaza, ay, maná, me queda Ay, maná Me queda... Deja usarte Pará, pará No me gasto, maná No me gusta Ahí me nace el pito Dale, Nacho ¿Qué onda? Ni lo maximizaste la de... Jodeme de Maxime, pese la cul, Nacho Tengo primero la vida Si la cul la tengo en un punto No, por favor Estoy bastante maná que requieres, ¿no? Mira, mira... Ya vos Toma cosa que pase Te manda todo peor No pues... ¿Esto por qué me queda chima? Eh, eh Eh, eh, eh Dale dale úy... luego de poco esto no tendríamos que no tengo bien en la chica no se lo solía es que por ahí van ellos por eso no 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 se está pasando adicta fiera la fiera se esta yendo la fiera se fue la fiera se fue la fiera se fue la fiera se fue no me importa a mi me lleven a alguien el corte no me viene a nacho fue esa fue me curé justito ese es Jason pelotón el otro melea y así como tal vez me mate pero voy a correr el risco tapado el lag la puta madre por el chaval se le había tapado el lag con mucho queso eso es eso es no no la maná crece con con maná que tenes vos entra más maná tenes más manada no no es verdad miralo no lo dude no lo dude te mandaste pum pum cachetazo ahí en la boca cachetazo no la gente la gente esta la gente la gente asia la gente Más bien guacho, minea S2 Mine S2 Para un combo explosivo, bre Le hago un daño que no se lo diga más 7 segundos para la ulti Mira mi barro Preparate que ahora me manda Si, si, yo tengo ulti No, no, para Yo tengo cuarenta segundos para ulti Aunque se aguanta, bre Mira si ya hacen demasiado daño No, 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 lo cogemos Yo iba a pulapé Te lo dije, no, guacho Vuelve Vuelve El equipo va a derribar una torreta No, son re jugados, mio Ahí ya Salveme guacho No, tío WTF WTF Le la matamos, guachón Ponemos guarda ahí en la torre Aquí, tanqueo Dale Hija de puta Dale, tanquea, tanquea Es tuyo, macho No, mori No, mori Sigue en down Pero segui corriendo, pelotudo Era tuyo Sos un boablico, gordo Me dormiste, amigo Bueno, esta pija en el momento de la vida fue grabar, así que Giz se mandó un cuadra y Rodrigo le robó el penalti. Fin de la partida. Un kill me leí yo. Repidioso, ya me tengo que traer un kill. Viste como carrea, boludo. Mira, está haciéndole frente. Tranquilo, ya se va a pasar. Tira el Mahaill, tira el Mahaill. Tira el Mahaill, tira el Mahaill. Tira el Mahaill. Tengo Mahaill, tengo Mahaill, te da vida. Corre para ganas. Y si esta vivante, a Mumu de onda, guachín. De onda, miniquero, porque plumba pa, plumba pa. A pegalo acá, acá. Esto es una cosa que me enlaces en el resto Que pendejo peta el chichame Yo creo que no se muere Matate el nama, jeje Corean bite, corean bite, corean 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 No se lo peran Se fueron a la mierda Dejó de grabar Dejó de grabar Crees que podrás gobernarme, invocador Le damos guachón Por la cola, por la cola, bien bien piola Pillao Eh, el dragón no lo hicimos al final Ah, lo hicieron ellos Indicor que lo dejó Yo les voy a robar el azul porque es poeta Tira, tira, puñalada represents ca-pa-na Renovate gordo de la pata Renovate gordo de la pata Esa sonribos aca son Dormis? Dormiste like a boss No te vaya a plantar Y no me queda otra Justo ulti chabon Justo ulti chabon Emi 2.0 Mal, estaba por decir, pintado el Emi Hola Me hago un Emi Emi 2.0 Los dejo porque creo que ustedes tres se pueden hacer La culpa y esas son Vamos para casa Ay ya se murió Tiene mierda no hice Hay tres bivolt Hay uno top Dos mil Me viene un resarpado no? Ok Ya fue le damos eh Tira la casa La casa, la choza, tu mamá Todo junto se tira What? Veni por aca bobo Que pano Hijo de puta Pero que se manda Es tuyo, nooo What? Shhh Estoy aca esperando Tira la vacía No Cuenta, acuarecia